Bueno, pues vamos a empezar con la sesión de la tarde, glosario de trading, conceptos básicos. Vamos a empezar hoy, es una sesión tranquila, una sesión interesante, que nos hace pensar en cosas... Voy a poner la cámara... Que nos hace... Estoy aquí arriba. Nos hace pensar en cosas, pues el glosario, ¿vale? Que es, pues, es decir, esas palabras que tanto usamos, que tanto estamos siempre... ¿Qué es un pip? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? ¿Vale? Hay mucha gente que, pues, no entiende, acaba de empezar y no entiende bien, pues, estas cosas. Son cosas nuevas, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto y, además, me podéis preguntar cualquier tipo de... Voy a compartir esto, ¿vale? Compartir para que vaya entrando la gente. Me podéis preguntar cualquier tipo de... de pregunta, de término, que tengáis alguna duda y que digáis... Carlos, ¿qué significa este término? ¿De acuerdo? ¿Qué significa este término? Tal. Y ya me vais preguntando. Yo he preparado hoy un poquito los más importantes, los más básicos, para que la gente, pues, los vaya viendo. ¿Vale? Así que voy a proceder a compartir esto, que ya lo he compartido. Dejarme un momentito. Bueno, ¿cuánta gente ya? Hola Arnold, hola Jero, hola Jerickson, Alejandro, hola, 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 José Manuel, hola Jerickson, ya lo he dicho, César, Alfredo, buenas, José, buenas, Angelito, buenas, César, buenas, buenas, buenas. ¿Cuánta gente? ¡Qué bien! Bueno, voy a empezar a leer, como siempre. Operar Forex, CFD, es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino sólo para aquellos inversores que comprenden y estén dispuestos a asumir los riesgos que ello conlleva. La información aquí presentada no es una recomendación ni asesoramiento financiero. ¿Qué es un par de Forex? Vamos a empezar. Yo creo que me voy a poner aquí abajo y si molesto, pues, lo quito, lo muevo. ¿Qué es un par de Forex? Hola Sergio, buen día. Hola Lady, las divergencias. Vale, pues las divergencias, hola Antonio. Lady, las divergencias no es más que una manera, divergencias entiendo, que te refieres a divergencias con osciladores. No es más, Lady, que ver cómo el momentum empieza a disminuir, ¿vale? A ver si te puedo buscar una divergencia fácil, para que lo veas. A ver, euro dólar hoy ha dado una entradita muy curiosa, ¿eh? El que la haya cogido, felicidades. ¿Vale? Ahí, en el 24, 20. Felicidades. Vamos a buscar una divergencia para Lady súper rápida. Una divergencia, he puesto el estocástico, que es un oscilador, está en la parte baja del precio. A ver, una divergencia para Lady, por ejemplo. Aquí tenemos una un poquito, bueno, no está muy clara, pero lo que tienes que entender, bueno, Lady, lo que tienes que entender, vamos a suponer que aquí hace una divergencia, ¿vale? Es un poquito, hay un poquito de divergencia, porque el precio llega al mismo sitio, arriba, el precio, pero el estocástico no supera el estocástico anterior. Lo único que hace eso, Lady, es decirte, hacerte ver que el momentum está bajando. La velocidad está yendo más despacio, hay menos fuerza, menos momentum, ¿vale? Vale, Alejandro, ahora también hablamos de eso también. Eso es la divergencia, Lady, no es más que eso. Eso, lo que te hace es que te ayuda a ver cuando el momentum, el mercado, pierde momentum hacia una dirección. Por ejemplo, aquí tenemos una divergencia clara, muy clara. El precio hace un mínimo inferior, ¿vale? Lady, lo ves. Lo marco con la línea amarilla y el estocástico no hace un precio inferior, ¿lo ves? ¿Lo ves aquí? El estocástico que hace un mínimo, es decir, está perdiendo comparado con este momentum, hay mucho menos momentum aquí, mucha menos velocidad. Angelito pregunta, ¿para qué sirve el momentum? Dice Carlos, el volumen, ahí estás mezclando. Hola, Marta, buenos días. Opa. Y Natalia también, buenos días. Es una sesión más para novatos, ¿eh? Vosotras, chicas, ya sois más avanzadas. Esta sesión no sé si os va a aportar algo, es un poquito más básica. Vale. Angelito dice, ¿para qué sirve el momentum? Dice Angelito, el momentum no es más que la velocidad de cuánto tiempo tarda en recorrer X precios. Entonces, cuanto más rápido recorra ese precio, más momentum decimos que hay, ¿vale? Y el volumen es con V, no entiendo bien la pregunta. El volumen es, pues, la actividad. Lo sé, Natalia, no pasa nada, no te preocupes. Es normal, yo sé que estáis a tope trabajando y estáis muy liadas y estáis a tope trabajando y eso es fantástico. Sin compromiso ninguno, ¿vale? O sea, aquí podéis venir cuando queráis, cuando os venga bien, cuando os apetezca, etcétera. No hay ningún tipo de compromiso. Vale, además, como digo, la sesión de hoy va a ser un poco tranquilita, porque va a ser una sesión básica. Hola, JC. Porque me han pedido los chicos de TIC1000 que haga cosas más básicas, porque, claro, son cosas un poco avanzadas. Lo que hablo, a veces voy muy rápido y hablo de cosas un poco avanzadas. Entonces, voy a hacer cosas un poquito más básicas para combinar. Para la gente que no sabe tanto. Pues eso dice mucho de ti, Natalia. Dice, gracias, solo pasé a saludarte. Pues te mando un beso desde Madrid. Eso dice mucho de ti y de vosotros, que sois gente con una elegancia que me gusta mucho. Vale. ¡Oh! Gadi dice, Carlos, he pasado la cuenta de bienvenida de 30 a 150. ¡Yuhuu! Pues nada, ya estás retirando. Venga, retira y ábrete otra. Gracias, Natalia, como digo, por tus palabras y por pasar a saludarte. Es un placer. Genial. Me encanta. Eso dice mucho de vosotras. Pues Antonio, dice, explícale sobre valles y cimas si haces el favor. Valles y cimas es que yo no uso mucho ese concepto de valles y cimas, la verdad, Antonio. No sé si te refieres a... ¿Esto es un valle? O... Es que no... No, no, no. Eso de valles y cimas yo no lo... No lo uso, sinceramente. Pecan valleys. Pero hay varias maneras de... Vamos a ver. Que hay gente que se lía en el grupo, dice. ¿Te refieres, por ejemplo, a esto, este espacio que deja aquí, Antonio? O la diferencia que hay entre el máximo y el mínimo. ¿Por qué ese concepto de valleys and peaks? Voy a ir un momento a diario, euro, dólar, gráfico diario. Un valle que es esto, ¿no? Para ti. Estoy marcando el espacio, Antonio, ¿vale? Solo. Eso sería un valle, ¿no? Y una cima, ¿qué sería esto? Esto sería otra cima. Esto sería otro valle, aquí a la izquierda. Muy bien, Gadi. Me alegro mucho de que hayas... De que hayas... Eso es más de un 100%. O sea, has triplicado la cuenta, casi. Hola, Ángel. ¿Qué onda? Dice, hermanos, buenos días desde México. Buenos días, Ángel. Gracias por estar aquí. Te mando un saludo desde Madrid. A todos mis mexicanos y mexicanas. Venga, pues voy a continuar. Vale, Antonio, porque lo del vale... Y yo es que no uso ese concepto de valleys. Yo sí que uso... Luego vuelvo al precio, ¿vale? Voy a hablar un poquito de esto. Un par de forex. ¿Qué es un par? Un par es un instrumento de trading formado por dos monedas. Dos. Forman un par. Por ejemplo, el par dólar americano contra el franco suizo. Está formado por el dólar americano y idem. Franco suizo. ¿Vale? Cuando alguien diga, este par, ¿cómo está? Pues ya sabéis lo que es un par. ¿Vale? Ya está claro. Un pip. ¿Qué es un pip? Un pip significa... Percentaging point. Y es el movimiento más pequeño. Un pip es el movimiento de precio más pequeño que hace un tipo de cambio dado según la convención del mercado. Como la mayoría de los principales pares de divisas cotizan con cuatro decimales, el cambio más pequeño es el del último punto decimal. Para la mayoría de los pares, este es el equivalente de uno a cien. Es decir, un uno por ciento o un punto base. Eso es un pip. ¿Vale? Pero, luego usamos la décima de pip. La mayoría de brokers tienen décima de pip. Que sería el quinto decimal. El euro dólar se encuentra en 23,27. El 27 sería el pip. Y el 5 sería la décima de pip. Si yo voy al trading ahora al mercado, voy a un minuto, el precio está a 1,2339. ¿De acuerdo? La cuarta posición sería el pip. El 9 sería el pip. Ahora lo miro, Antonio. ¿Vale? El 9 sería el pip. Y si se le añade, normalmente se le añade uno más. Eso sería la décima de pip. Vamos a poner que está en 5, ¿no? Por ejemplo, 23,39,5. Pues esto sería la décima de pip. El 5. ¿Vale? Eso es importante que sepáis lo que es un pip, cómo se calcula y tal. Buenos días, Brainer. Buenos días, Sergio. Un saludo desde Madrid. A ver, Antonio dice. Me refiero a con una tendencia, las cimas a superar, para tener en cuenta que sigue la tendencia. Y los valles, donde se entiende que es donde se pueden hacer las entradas. Además, pues, como te digo, imagino que es una forma de que lo llamáis vosotros así o alguien lo llamáis así. O lo habéis leído en algún sitio. Pero para mí, lo de Pecan Valley, yo no lo uso ese concepto, Antonio. Si me quieres enviar un gráfico con una foto como para bobos, como para, ¿sabes? Mira, Carlos, tonto, toma. No, es broma. ¿Vale? Me lo pones para que lo vea. Porque... Jorge, me alegro. Bueno, vamos a seguir con esto. Si te refieres, voy a terminar con lo de Antonio, para aclararlo. Las cimas a superar, para tener en cuenta que sigue la tendencia. Pues yo lo llamo máximos y mínimos. O sea, esto, por ejemplo, si quieres... El precio tiene que mejorar eso. Te refieres a que esto es una cima. Este es el peak. Si el precio empieza a subir es esto. ¿A esto te refieres? Bueno, tú me dices. Yo es que no uso ese concepto, Antonio. ¿Vale? Y lo de los valles, pues... No sé a qué te refieres. Que si quieres que salgue el mínimo de aquí... Esto es un valle. Como me estoy liando, pues voy a dejarlo. ¿Sabes? Porque no uso... Yo no uso ese concepto de cimas y valles. Uso máximos y mínimos. Máximos y mínimos. Puedes hablar del espacio que hay entre el máximo y el mínimo. Eso sí. Es lo que estoy marcando aquí. Eso sí. Pero, bueno, no es tampoco una cosa tan determinante. ¿Vale? Vale, Jorge. Me alegro de que te esté ayudando. Hola, Marx. Buenos días. Si quieres me mandas un gráfico, Antonio. Y ya se lo explico yo a la gente. El spread. La diferencia. ¿Qué es el spread? Es la diferencia entre el mejor precio de venta y el mejor precio de compra. Eso es el spread. ¿Vale? Eso es el spread. Aunque también se me ha olvidado añadir una cosa. El spread. Un spread es... O una operación spread sería... Se usa menos este concepto y en Forrest lo vais a ver menos. Es una operación que conlleva dos operaciones en dos instrumentos. Que está formada por dos operaciones contrarias en dos instrumentos. ¿Vale? Eso es lo que es una operación spread. Es decir... También está. Es decir, si yo opero el euro dólar, en realidad es un spread. Porque estoy vendiendo euro. Supongamos que hago venta. Estaría vendiendo euros... A la baja. Y estaría comprando dólares. ¿No? Esto sería un spread. Una operación de spread. No se usa mucho. Se usa más en bolsa. En bolsa americana. Este concepto. Porque se puede hacer spread entre dos acciones. La diferencia entre dos acciones daría como resultado un gráfico nuevo. Que se puede comprar o vender. Ahora te contesto, angelito. ¿Vale? ¿Cómo saber si voy en contra de tendencia? Ahora te doy un ejercicio sencillo. Esto es un spread en sí. ¿Vale? Pero lo más importante y como casi siempre se usa. Es... Que el spread es la diferencia entre el mejor precio de venta y el mejor precio de compra. ¿Vale? Y además es un muy buen indicador de la liquidez del mercado. Muy buen indicador de la liquidez del mercado. ¿Vale? Muy, muy bueno. A ver. Que yo creo que Antonio me enviaba algo. Es decir. El euro dólar. ¿Qué spread tiene? ¿Cuál es el spread en el euro dólar ahora mismo? A ver. Voy a ver la foto de Antonio. Cima. Valle. Muchos indicadores, ¿eh, Antonio? Pero bueno. No pasa nada. Pues... Yo lo llamo máximos y mínimos, la verdad. El mismo concepto. Sinceramente. Máximos y mínimos. Sinceramente. Es lo que yo entiendo. ¿Vale? Ahora lo miro. Gracias por enviarme la foto. Voy a contestar a los chicos. Sí. Lo acabo de ver. El spread es una indicación muy buena para continuar con el glosario de la liquidez del mercado. ¿De acuerdo? Cuando el spread es muy pequeño, el spread es la diferencia entre el mejor precio de compra y el mejor precio de venta. El mejor. ¿Vale? Como el spread es muy pequeño... Gracias. Como es muy pequeño, en el euro dólar nos da indicación de que la liquidez es muy, muy buena. Es muy grande. Porque puedes comprar a 23.31 y vender a 23.30. O sea, hay un PIB menos. En FIGMILA hay muy poquito. Hay muy poquito spread. ¿De acuerdo? Entonces es un instrumento muy líquido. Por el contrario, un instrumento que tenga un spread muy amplio, lo que nos indica es que es un instrumento que es menos líquido. Por eso el spread es más amplio. ¿Vale? Esto es importante entenderlo. ¿Vale? ¿Vale? Seguimos. Lo que decía Antonio de PIC and Valleys. Para mí, ¿a cómo se refiere? Las cimas y los valles. Para mí la cima es el máximo anterior y el valle, voy a bajar a 4 horas, pues sería el mínimo anterior. Eso sería el soporte y resistencia o máximos y mínimos visuales. ¿Vale? Esto sería la cima y esto sería el valle. ¿De acuerdo? En cambios de tendencia. O sea, es decir, son máximos. No pasa nada, Marta. Lo entiendo. Hasta mañana. Gracias por estar aquí, por saludar, Marta. Una bonita tarde te mando desde Madrid. Te deseo. ¿Vale? Hasta mañana. Gracias. PIC and Valleys. Antonio, yo lo llamo máximos y mínimos. ¿Vale? Entonces, aquí el mínimo es anterior, pues sería un valle y el máximo anterior sería una cima. ¿Vale? Para Angelito, dice, ¿cómo saber si voy en contra de tendencia? Bueno, lo primero es que deberías de mirar el gráfico diario, porque yo creo que los gráficos diarios siempre indican la tendencia principal. ¿De acuerdo? Entonces, un gráfico diario, la manera de saber si estás a favor es, ¿qué es una tendencia? La gente tampoco lo sabe muy bien, no lo tiene claro. Pero una tendencia, según el análisis técnico clásico de toda la vida, es lo siguiente. Es una serie de máximos y mínimos ascendentes, ¿vale? Una tendencia en el caso de ser tendencia alcista, es decir, te hace un máximo, ahora te hace un mínimo, ahora te hace un máximo superior, ahora te hace un mínimo otra vez y así. Esto sería una tendencia alcista, porque el precio está haciendo máximos y mínimos ascendentes, ¿vale? Superiores a la anterior, lo estoy marcando en rojo los máximos y los mínimos, ¿vale? Eso sería una tendencia. En el momento en el que esa serie se rompe o se pone en peligro o hay un posible cambio, hablamos de un posible cambio de tendencia. La serie es la clave, es decir, ¿cuándo? Esto, te lo digo a ti para que mires lo de las tendencias, Borja, ¿no? Creo que me has dicho. Angelito, angelito. Si esto rompe el mínimo anterior y empieza a hacer una serie de máximos y mínimos descendentes, pues ya tenemos una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienes que ver es que la serie es alcista o bajista, es decir, tienes que fijarte en los máximos y en los mínimos, ¿vale? Angelito, en la serie, tienes que fijarte en eso. Juan P pregunta, ¿esto no sería válido para Brokers Market Maker, ¿no? O no entiendo el concepto. La verdad es que Juan P, yo creo que te has confundido, ¿eh? No he hablado nada de Market Makers ni de nada, Juan P. Vale. Hola, Freirlo pregunta, es que yo hoy solo puedo escuchar, dice Juan P. Vale. Juan P, no sé por qué has dicho eso de Market Making, la verdad que no tiene nada que ver, nada que ver con lo que he hablado hasta ahora, nada. Vale, entonces, seguimos. Vale, espero que angelito te haya quedado más claro, angelito, ¿cómo saber si vas en contra de tendencia o no? Otra manera es que puedes añadir una media móvil, también si quieres hacerlo para, en plan, ya que no quieres pensar mucho y no se te da bien mirar los máximos y mínimos, puedes añadir una media móvil de 50, por ejemplo, en gráfico diario y mientras estés por encima es tendencia alcista y mientras estés por debajo es tendencia bajista. A mí me gusta más usar los máximos y los mínimos, pero bueno. El precio ASK, ¿cuál es el precio ASK? Es la cotización para la venta, el precio al cual se ofrece un instrumento para la venta, al igual que la diferencia entre los precios de compra y venta, en el spread. Vale, eso es el precio ASK. Cuando se dice es, 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 eh, dame precio, ¿no? Dame precio, necesito que me des el ASK. El precio BIT es la cotización para la compra, el precio al cual se ofrece un instrumento para comprar, ¿vale? Cuando dices quote me o dame precio, se dan estos precios, dependiendo de si la contrapartida es compradora o vendedora. Vale, el arbitraje, ¿qué es el arbitraje? Ahora te contesto, Carlos, toca yo, ¿vale? ¿Qué es el arbitraje? Hay varios tipos de arbitraje y significan varias cosas. El arbitraje puede tener varios conceptos, porque en finanzas y en economía y en marketing, el arbitraje, pues, es, tiene diferentes significados. Pero en trading y en inversiones, el arbitraje es una operación consistente en comprar o vender un valor, haciendo inmediatamente la operación inversa en otro mercado, con el fin de beneficiarse de la diferencia de cotización existente entre brokers, el mercado, etc. ¿De acuerdo? Este es un tipo de arbitraje, perdón, un tipo de arbitraje muy sencillo, porque luego tienes arbitrajes triangulares, en el cual haces tres instrumentos y demás. ¿Quién va a usar arbitraje aquí? Pues nadie, nadie va a hacer arbitraje realmente, porque el mercado es tan líquido y está tan conectado y es tan óptimo que no hay oportunidades de arbitraje realmente. Hay muy pocas y, a no ser que seas un banco o tengas una infraestructura espectacular, no vais a poder hacer arbitraje, ¿vale? Es decir, esto es una forma de decir que encuentras una ineficiencia entre varios instrumentos y compras y vendes en uno, para ganar la diferencia, porque esperas que el mercado luego, digamos, elimine esa ineficiencia. Esto es el arbitraje, ¿vale? Si alguien nos lo ha dicho, en plan, comprar y vender a la vez dos instrumentos que tienen alguno en común en otro mercado, ¿vale? Es decir, por ejemplo, supongamos que yo tengo en euro dólar un precio de 1.23.36 y en otro broker es 1.23.35. Pues el precio, ¿cuál es? ¿El 36 o el 35? Pues yo puedo comprar en el que es 35, porque veo que en TIC 1000 es 1.23.36. Entonces, hay una diferencia de un PIB en otro broker, que es el broker, digamos, un broker que, obviamente, yo sé que TIC 1000 es el precio correcto, por ejemplo, tenéis que... estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Entonces, para hacer un arbitraje, pues compras en el otro broker y ganas un PIB, ¿vale? Porque este broker tiene el precio incorrecto, el precio correcto es 36. Esto es arbitraje, ¿vale? Pero no vamos a entrar demasiado, solo para que lo sepáis. Gracias a ti, Angelito, me alegro de que te haya valido. Carlos dice, hola, Carlos, suelo operar el DAX 30, pero veo el SPRE muy grande. En TIC 1000, ¿no? De 31 a 40, ¿por qué será que está tan alto? A ver, yo tenía un corto ahí, luego lo vemos. 12.413. Un momentito. Voy a mirar el DAX aquí. ¿Dónde está el DAX? 30, aquí. Son 15 puntos. No, no hay mucho tampoco, Carlos. 24, 2, 4, 3, 2, 4, 7. Depende de la cuenta que tengas, Carlos, ¿vale? También eso creo que depende de la cuenta, pero no es tan alto como... Ah, esto es el... perdona, esto no es el DAX. Perdona, perdona, perdona. Esto sí. 12.413, 12.416. ¿Qué? ¿Hay 2, 3 puntos? Tampoco hay tanto, hay 2, 3 puntos, ¿vale? De todas formas, si tenéis algún problema, alguna duda, tened en cuenta que yo esto no lo llevo, pero podéis enviar un email a soporte.tickmill.com en español, ¿vale? Y os van a ayudar ahí en español, ¿vale, Carlos? Si ves que el exprés es muy alto, por cualquier motivo, o miras en tu cuenta. Hola, Jordi, ¿qué tal? ¿Quién operó en la caída del DAX? Dice, pues no estamos hablando de trading, pero vamos, si lo quieres hablar, no veo yo mucha gente que haya operado la caída del DAX. Ha sido una burbujita bajista, pero vamos. Vale, para cualquier cosa, ahí, Carlos, depende de tu cuenta, si es una en la cuenta PRO o la otra cuenta. José pregunta, en una cuenta pequeña se entran con lotes, pero cuando hacen entradas de millones, ¿cómo hacen ese tipo de entradas? Da igual, José, da igual la entrada, o sea, el tamaño de la posición es lo que importa. Tú puedes meter mil, diez mil, cien mil, que es un lote, un millón, diez millones, cien millones, mil, da igual, el tamaño de la posición es lo que importa. Vale, si lo que me estás preguntando es que es muy fuerte y hace mucho, pues ¿cómo lo hacen? Pues que van poniéndose en límites y van vendiendo un poquito, un poquito, un poquito por aquí. Si tienes una operación muy grande, el mercado, los grandes bancos y los grandes fondos venden un poquito, cada vez que sube, vende. Cien mil, cien mil, cien mil, otros cien mil de venta aquí, vamos a vender otro más aquí, cien mil, y va vendiendo y al final su posición va aumentando. Es decir, a lo mejor no hacen una sola operación, pero lo importante es el tamaño de la operación, ¿vale? José, el mercado Forex es tan líquido que te da igual, puedes meterle casi todos los dineros que quieras, porque es súper líquido, ¿vale? Balanza comercial, cuando hablamos de la balanza comercial de Estados Unidos se resiente por el último dato de exportaciones, tal. Pues es el valor de las exportaciones de un país menos el valor de sus importaciones. Si tienes una balanza comercial negativa, significa que estás importando más de lo que exportas. Y si es positiva, lo contrario, ¿vale? Estás importando más de lo que exportas. Al revés, me he liado. Balanza comercial es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Si es negativa, es que estás exportando menos de lo que importas, ¿de acuerdo? Y si es positiva, es que exportas más de lo que importas. Espero que esté claro. ¿Qué es la pro? Dice Carlos. Pues entonces, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. ¿Podrías enviar... Y a ti, Santiago, también? Te digo lo mismo, que estáis ahí, que veo que estáis ahí, por favor, gracias por los likes. Santiago y Carlos Tocayo, enviar un soporte, enviar un email a soporte arroba ticmil.com y ahí, por favor... Oh, perdón. Aquí. Un momentito. ¿Vale? Y aquí, por favor, aquí enviáis un email y, por favor, ponéis vuestra queja, los datos relevantes, el número de cuenta, el número de orden, capturas de pantalla, un pequeño texto explicando vuestra queja, etc. ¿Vale? Porque yo en ese tema, Santiago, ya lo he pasado, que lo sepas, que lo he pasado al sitio correspondiente y lo va a mirar un compañero, ya me ha confirmado, pero yo ahí no puedo, no entro, ¿vale? No puedo entrar en... No estoy en la mesa del dinero. No estoy en... No estoy ahí. Entonces, no puedo, no puedo saber. ¿Vale, Carlos? Y, Santiago, enviar un email aquí, soporte.ticmil.com.uk con el número de cuenta, vuestra queja, algún screenshot, etc. Balanza comercial, ¿vale? Ya lo hemos dicho. Moneda base. Es la primera moneda que se cotiza contra otra en un par de Forex. ¿Vale? Pero tenéis que entender, chicos, que son CFDs y que... Pues que si queréis operar futuros, los futuros son mucho más caros. Entonces, debéis de tener en cuenta esto. Os lo digo ya y yo continúo. Santiago, Carlos, le dais aquí al instrumento. No sé con cuánto habéis entrado, pero le dais al instrumento. Santiago, por ti también. Clic derecho. Le das a clic derecho en el instrumento y le das a especificaciones. Y aquí te pone el swap, te pone todo, ¿vale? Los dígitos, los horarios, etc. Perdón. Jefferson, hola. Gracias a ti. La primera moneda que se cotiza contra otra en un par de Forex. Eso es la moneda base. En el par Dólar Suisse, la moneda base es el dólar. ¿Vale? Base currency. Análisis fundamental. Cuando decimos desde un punto de vista de análisis fundamental, ¿el par está débil o está fuerte? Es un enfoque de investigación de mercado utilizado para anticipar los precios futuros de algún instrumento financiero basándose en el estudio de factores económicos, políticos y sociales. Y sus datos. Gracias, Jefferson. Y sus datos económicos, como el PIB, la inflación, exportaciones, importaciones, el paro, etc. La producción. Eso es el análisis fundamental, ¿vale? Que trata estos temas. El tema político, el tema social y también los factores económicos que se pueden medir. ¿De acuerdo? De un país, de una empresa, de lo que sea. ¿Vale? En el análisis fundamental de Apple, pues habrá que ver cuántas ganancias por acción, cuánto aumento de compras, etc. En el análisis fundamental de Estados Unidos, pues el producto interior bruto, el paro, etc. Esto es el análisis fundamental. ¿Y el análisis técnico? ¿Qué es? El análisis técnico es un enfoque de investigación basado en los cambios históricos de los precios, con la finalidad de anticipar precios futuros de algún instrumento financiero, basándose en el análisis estadístico, de gráficos y de patrones. ¿De acuerdo? Y de patrones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es el análisis técnico? Hay que combinar los dos. El análisis técnico lo que hace es, por ejemplo, en euro dólar, yo voy a una hora, en el gráfico de una hora, y podemos ver que a la izquierda hay un soporte que ahora os explicaré, perdonad, que hoy no estoy con café, no estoy con café hoy, digo, hoy voy a pasar de café y me echo un té y es un poquito más light, no estoy acostumbrado al té. Pero es bueno cambiar de vez en cuando y no tomar tanto café, ¿vale? Por ejemplo, lo que os iba a comentar, el análisis técnico, ¿qué hace? El análisis técnico da el, digamos, miramos a la historia, a la izquierda, porque esto es la historia, lo que pasó, el 29 de enero, a las 18 horas española, el precio del euro dólar llegó al 23,38 y de ahí empezó a rebotar y empezó a subir. Apareció demanda en el mercado, apareció compra y subió. Por lo tanto, podemos marcar esto como soporte. Esto es el, digamos, el soporte y resistencia son, digamos, el concepto más básico y más sencillo de análisis técnico. Una vez que vemos el comportamiento que tuvo aquí después, pues esto genera un patrón que podemos llamar soporte, es decir, la próxima vez que el precio llegue a ese soporte, que es justo donde estamos ahora, hay una posibilidad de que el precio se comporte como se comportó en la anterioridad, en esa zona. Esos son los patrones, los estudios de patrones. Vale, Jefferson, luego te lo miro, ¿vale? Por interno, lo que quieras, ¿vale? Sin problema, Jefferson. Esto es el análisis técnico, ¿de acuerdo? La finalidad de estudiar los precios históricos con la finalidad de anticipar, predecir, etcétera, precios futuros de algún instrumento financiero, estadístico, gráficos y patrones. Apalancamiento, que siempre hablamos qué es el apalancamiento o cuánto apalancamiento tienes o no te apalanques. es el apalancamiento es la capacidad de operar, perdón, es la capacidad de operar, voy a poner esto aquí, que me está molestando, el apalancamiento es la capacidad de operar con margen, al margen, es decir, con un margen menor que el que pide el instrumento. Ahora te contesto, Carlos, ¿vale? Apalancamiento es la capacidad de operar en margen, una posición mayor que la cantidad de dinero de su cuenta. El apalancamiento es expresado como una relación, por ejemplo, 200 a 1, el margen es expresado como un porcentaje del tamaño de la posición, son la misma cosa, solo que el apalancamiento se expresa con un ratio, con una relación, y el margen se expresa con porcentaje, pero es lo mismo. Es decir, si yo tengo un lote y el margen es 0,05, pues, habría que calcular cuántos le metes a la posición para ver el margen necesario, ¿vale? Eso es el apalancamiento, la capacidad de operar una cantidad mayor con una cantidad menor de dinero. El broker nos deja apalancarnos y operar, si yo tengo 10.000 euros en la cuenta y quiero operar 100.000, pues, es un apalancamiento de 10 a 1, ¿de acuerdo? De 10 a 1. El broker pone los otros 90.000 para que yo pueda poner los 10.000 y así hacer 100.000, que es un lote. ¿De acuerdo? Carlos pregunta, dice, Buenas tardes, Carlos. Hola, Tocayo. ¿Qué piensas de trabajar e invertir a la vez? Trabajo en un despacho con un portátil y estoy pendiente de que me den el resultado de mis oposiciones. Mi pensamiento de futuro sería trabajar e invertir en conjunto, pero no sé si sería eficaz. Gracias. Pues mira, Carlos, yo lo he hecho, ¿vale? He trabajado y he hecho trading a la vez, pero mi trabajo que yo hacía estaba muy relacionado con el mercado. Entonces, yo tenía, estaba trabajando dando un servicio a empresas, pero a la vez tenía los gráficos delante. Entonces, podía ver lo que estaba haciendo el gráfico. Te recomiendo que no lo hagas al principio. Si lo puedes hacer luego, cuando tienes más experiencia, sí que lo puedes hacer. ¿Vale? Cuando tienes más experiencia, sí que lo puedes hacer, sobre todo si tu trabajo no es muy estresante, si tienes tiempo para de vez en cuando mirar el móvil un rato y también según tu psicología. Como puedes imaginar, yo, cuando estaba trabajando, operaba Fibonacci y lo único que hacía era esperar a que hubiera un impulso y después tiraba un Fibonacci y ponía una orden limitada en los niveles y me olvidaba. Lo ponía desde el móvil y me dedicaba a trabajar otra vez. Me olvidaba de la operación. Y muchas veces iba en positivo y al final del mes tenía un extra, un sobresueldo. Tenía un sobresueldo. ¿Vale? Pero claro, eso puede ser contraproducente porque si pierdes con mucha, digamos, con estrés y no eres capaz de ser ganador, pues vas a estar perdiendo dinero en el trabajo, te va a fastidiar emocionalmente, no te va a ayudar a trabajar bien tampoco tu trabajo, etc. Entonces, te recomiendo que operes si lo quieres hacer a largo plazo. Gráficos diarios, órdenes de mucho tiempo, gráficos diarios y que casi no tengas que hacer ningún tipo de gestión. Haces el análisis en tu casa, pones la orden y ya está. Vale, yo lo he hecho y no me ha ido mal, la verdad. Un bono. ¿Qué es un bono? Un bono es un título emitido por un Estado, normalmente, una empresa, si es corporativo o una organización supranacional, el cual otorga al poseedor derecho a exigir el valor del capital prestado junto con los intereses convenidos a un periodo determinado de tiempo. ¿Vale? Bono a un año, a tres años, etcétera. Eso es un bono. ¿Vale? Los bonos, luego además, se operan y se compran y se venden como cualquier otro instrumento. Tú puedes tener un bono y en vez de esperarte al vencimiento y tal, tú lo puedes vender y vendes el bono al precio al que esté y ya está. Y ya le pasas el bono a la otra persona. Eso es un bono. ¿Vale? ¿Qué bonos tenemos en TIC1000? Pues creo que hay algunos, seguro. Está el Bund, el bono alemán. Aquí lo tenéis, el Bund, que está de capa caída, buscando amigos también, como digo siempre. El Bund. Y aquí está el bono alemán, que está perdiendo mucho precio desde el 163 al 158, que para un bono es bastante bajada. Y ya sabéis yo lo que quiero hacer aquí. Tirar varios FIBOS y a lo mejor en los retrocesos pues apetece una venta. Eso es un bono. En TIC1000 tenéis varios bonos. ¿Vale? Carry Trade. ¿Qué es el Carry Trade? Esto en su día, ahora menos, pero en su día sí que hubo gente que ganó bastante dinero con el Carry Trade. ¿Por qué? Porque había mucha diferencia sobre todo en el dólar australiano, que tenía el tipo de interés al cuatro y pico. El Carry Trade es una estrategia muy utilizada en el mercado de divisas y que garantiza al menos cierto rendimiento en las posiciones de mediano y largo plazo. Los especuladores compran la divisa con una tasa de interés más alta y venden otra con una tasa de interés menor. ¿De acuerdo? Entonces lo que haces es que te conviertes como en una especie de prestamista. Te conviertes en el banco. Tú compras la que tiene más interés, recibes más interés y vendes la que menos interés tiene. Por lo tanto, al final del día, todos los días, recibes el diferencial de los tipos. ¿Vale? Esto funciona si tienes mucho dinero. Si tienes mucho dinero lo puedes hacer. Si tienes poco dinero vas a ganar muy poco. Pero con mucho dinero ha habido gente que ha ganado mucho, mucho dinero con esto. En retails y gente inteligente, obviamente, que ha trabajado duro, pero que han ganado mucho dinero con el Carry Trade. ¿Vale? Había uno, de hecho, que se compró un barco y le puso de nombre Carry Trade al barco porque lo ganó con el Carry Trade. Me acuerdo de esta persona. Ganó mucho dinero, se compró un barco, le gustaba navegar y el nombre del barco era Carry Trade. Está gracioso, ¿no? La anécdota. ¿Vale? El Carry Trade. Pero esto es importante porque los forwards también está el tema de los tipos. Pero bueno, aquí no vamos a entrar porque nosotros no vamos a hacer Carry Trade. Pero lo que sí que afecta en el Carry Trade es el swap. Que ahora hablaré ahora en el siguiente gráfico. Creo que es el swap. ¿Dónde está el swap? El swap. El rollover o overnight swap es el interés que usted paga o recibe por mantener una posición abierta por un tiempo superior a un día interbancario. De acuerdo, esto es lo mismo que el Carry Trade. Cada divisa tiene un interés asociado consigo misma. Dentro del mercado de divisas las operaciones se realizan entre pares. Cada operación no solo involucra dos monedas diferentes sino que también involucra sus dos tasas de interés que son diferentes también. Si la tasa de interés de la moneda en que usted compra es superior a la tasa de interés de la moneda que usted vende entonces tiene un rollover positivo. De acuerdo, si la tasa de interés por el lado contrario que usted compra es menor que la tasa de interés de la moneda que usted vende tiene un rollover negativo. El interés por rollover puede añadir un costo o ganancia adicional en su operación. La plataforma de operaciones calcula y reporta automáticamente el rollover con su broker. ¿Vale? Esto va unido a lo del carry trade. Es decir, si yo por ejemplo vamos a ver OSI dólar ¿Dónde está? Y le doy otra vez a specification veis que en el swap long pues te da 50 céntimos cada noche cada noche que pasa te da 50 céntimos en tu cuenta si has comprado el australiano. Si has vendido el australiano como tienen los tipos en el dólar más bajos pagas dinero. ¿De acuerdo? Entonces si hacéis una operación muy grande de mucho dinero pues oye en vez de 50 céntimos pueden ser 50, 500 5.000 euros al día pero claro tenéis que mantener esa posición abierta tenéis que tener en cuenta que el precio puede ir a vuestra contra también etc. Vale esto es importante no quiero que os liéis solo que entendáis que el carry trade perdonad es un concepto interesante que tenéis que tener en cuenta. Media móvil ¿Qué es una media móvil? Se utiliza en el análisis técnico para determinar el promedio de los últimos días del precio de una divisa o instrumento ¿De acuerdo? Es el precio medio de los últimos X barras ¿Vale? Que lo he dicho antes para Angelito que puede usar una media móvil si quiere. Mercado OTC over the counter esto es el mercado Forex el mercado Forex es OTC es over the counter se refiere a un mercado descentralizado en el cual los operadores se conectan a través de teléfonos ordenadores o cualquier tipo de móvil etcétera para operar con valores que no son cotizados en las bolsas oficiales vamos a ver oficiales esta es la definición un poco de técnico pero hay ciertos piscinas de liquidez que se llaman en Forex que están pues todos los grandes bancos ponen y chupan liquidez de esa digamos de esa plaza de Forex de ese flor de ese exchange vale en España por poner un ejemplo tenemos el IBEX 35 que es a lo que se refiere aquí el IBEX 35 cotiza en la CNMV vale en el BME en la bolsa de mercados españoles y cotiza ahí y todas las operaciones al final del día van ahí está centralizado la diferencia con el Forex es que es descentralizado vale tiene que ser así y es bueno que sea así ¿por qué? porque el mercado Forex es uno de los más antiguos del mundo y de los más líquidos ¿por qué? porque no puedes cerrar un mercado imagínate que yo me voy a Australia mañana y llego allí y me dicen no es que Europa está cerrado lo siento no no es que no la CNMV está cerrada no la bolsa BME está cerrada no puedes pues hombre tiene que estar abierto por su naturaleza naturaleza no tiene una hora definida de cierre y apertura excepto los fines de semana que permanece cerrado que en realidad esto también es un poco entre comillas porque si tú eres una persona importante nada nos impide con Pepe que acaba de entrar Pepe por ejemplo supongamos que yo quedo con Pepe y yo tengo yo tengo un maletín con 100.000 euros vale en efectivo maletín y él tiene dólares y llegamos a un acuerdo quedamos el sábado y hacemos un intercambio eso es una operación de Forex ¿no? pero claro la oficial desde lunes a domingo es decir de domingo a viernes perdón el domingo por la noche abre Tokio Japón y ya de ahí pues hasta el viernes que cierra Estados Unidos pero es decir se pueden hacer operaciones el fin de semana pero los bancos están cerrados esa sería la digamos el detalle es bueno que sea OTC porque así no cierra nunca es decir la liquidez está siempre moviéndose todo el día el mercado Forex es un mercado OTC por eso es difícil también porque no está centralizado ¿vale? eso es importante entenderlo el mercado interbancario es una instancia en la cual los bancos se prestan dinero entre sí y operan entre ellos generalmente por periodos cortos de tiempo el mercado interbancario también está unido al mercado Forex es el mercado donde se prestan dinero los bancos ¿vale? eso es el mercado interbancario limit order cuando hablamos de voy a poner una limit order ¿qué es una limit order? muy bien Santiago nos vemos más tarde gracias por tu presencia si tienes algún problema con eso que me has comentado antes te pido por favor que lo envíes a soporte arroba tickmill.co.uk y les envíes ahí todo tu queja y todo ¿vale? gracias gracias por comprender que yo ahí no puedo hacer nada ¿vale? el limit order es una orden limitada son utilizadas para tomar posiciones o para cobrar también se usan para salir en positivo se consideran órdenes pendientes ya que la orden espera que el mercado llegue a un cierto precio de entrada determinado por el operador antes de ejecutarse una orden de entrada con límite o limitada solo se puede ejecutar al precio definido o mejor si yo voy al euro dólar y por ejemplo el euro dólar aquí y decido que quiero hacer una venta en este impulso bajista que está muy claro y me gusta mucho y quiero vender en 23.65 yo puedo venir aquí y poner una sell limit ¿de acuerdo? voy a darle a F9 para poner una nueva orden y decido poner 0.10 de tamaño ¿vale? de lote y aquí pongo orden pendiente y pongo una sell limit una venta limitada y pongo 1.23.65 por ejemplo para que se vea place ya me ha puesto la orden limitada a ese precio la sell limit si ahora el precio sube fuerte sube rápido solo me lo puede dar a ese precio al 23.65 o mejor porque como yo quiero venta si sigue subiendo y me lo da un poco más arriba fantástico ¿vale? te lo da a tu precio o mejor esas son las limitadas ¿qué pasa con las stop order? las órdenes de stop son utilizadas para salir de una posición con pérdidas o para tomar posiciones nuevas sobre todo en los breakouts en las roturas se consideran órdenes de stop ya que la orden espera que el mercado llegue a un cierto precio de entrada determinado por el operador y que lo sobrepase ¿de acuerdo? una orden de entrada stop solo se puede ejecutar al precio definido o peor es normal es bueno porque eso significa que nos tiene que proteger como sea supongamos que yo esta orden de venta que he puesto aquí en el 23.65 el precio sigue subiendo voy a poner el stop loss ¿de acuerdo? en el 23.93 que sería una orden de stop de una orden de stop de salida de pérdidas ¿vale? la veis en rojo ¿no? la estáis viendo ¿verdad? voy a eliminar el Fibonacci supongamos que el precio sube me activa mi entrada es el limit delimitada y luego me activa el stop loss entonces el stop loss me va a sacar yo quiero que me saque cuanto más bajo mejor porque he vendido y no quiero que suba y me haga perder mucho dinero pero claro mi orden de stop es una orden de por favor me puedes cerrar al precio al que puedas ¿vale? en realidad son una mezcla de dos órdenes un stop loss es una mezcla de una limitada y de una orden a mercado eso la gente pues tampoco lo entiende muy bien hay gente que lleva muchos años haciendo trading y no lo entiende cuando el precio llega al stop loss es como una limitada porque yo le digo al broker cuando llegue a Tickmill le digo a la plataforma cuando el precio llegue al 23.95 quiero que me cierres a ese precio o peor es decir a mercado ¿vale? es importante dice Arnold Carlos ¿es buena idea poner dos órdenes de stop una de largo y otra de corto? da igual eso o sea realmente esa pregunta es una pregunta muy abstracta muy no tiene una respuesta clara es decir si lo que tú entiendes Arnold es voy a intentar expandir tu pregunta por ejemplo poner una orden de stop de venta se le stop aquí y poner un buy stop aquí de manera que en algún momento pues el precio hace el breakout para arriba o hace el breakout para abajo no sé si es a eso a lo que te refieres como es algo muy abstracto no puedo saber si es buena idea o no no puedo decirte si es buena idea o no seguimos que me quedan unos cuantos conceptos soporte es el precio mínimo alcanzado anteriormente por un instrumento en el que se espera que la fuerza de compra sobrepase a la de venta y donde cualquier tendencia bajista podría verse frenada vale esto es soporte por otro lado la resistencia sería el precio máximo alcanzado anteriormente por un par de divisa en el que se espera que la fuerza de venta sobrepase a la de compra y donde cualquier impulso alcista podría verse frenado es decir esto sería un soporte el mínimo del día porque el precio se ha parado ahí y el máximo del día sería una resistencia está claro porque se paró ahí entonces la próxima vez que el precio vuelve a testear esos niveles pues puede ser que vuelva a repetir el mismo comportamiento vale creo que ha quedado claro entonces Arno no la idea si lo puedes hacer a veces vale yo si que lo he hecho alguna vez poner un buy stop aquí poner un sell stop ahí pero entonces lo que te recomiendo es que pongas una orden OCO vale one cancel other no se si tenemos OCO nosotros tendría que mirarlo vale no se si tendríamos OCO creo que no puedes hacer aquí OCO vale puedes poner una que expire good till cancel pero a mí lo puedes poner con una limitada pero una OCO es una orden que si se activa por ejemplo la del buy stop supongamos que pones un sell stop y un buy stop si se activa la de arriba te quita la de abajo y si se activa la de abajo te quita la de arriba vale one cancel other no lo puedes poner directamente en metatrader porque no tiene esa funcionalidad pero estoy seguro de que hay algún plugin o algún indicador o algún expert advisor vale Arnold que lo puede hacer si operas mucho ese tipo de vale dice Dauri Dauri ¿cuánta volatilidad en el mercado de hoy? positivo y salgo pues me alegro la verdad que los mercados como hoy están muy ricos a mí me gusta mucho cuando está así el mercado me gusta porque eso por ejemplo aquí en el euro dólar ha habido una entrada de libro aquí al 382 muchas entradas buenas está muy bien el mercado por cierto ya salí mi corto de bitcoin hizo un mínimo en 5700 y tal Antonio dice últimamente se está poniendo un poco de moda tradear con coberturas hay que andar con cuidado que no tenga suficiente experiencia un día os puedo enseñar yo como opero con coberturas yo os puedo dar alguna idea algún ejemplo que yo mismo he utilizado y la verdad es que alguna vez me ha venido muy bien Antonio en ciertos momentos que sabes que el mercado va a extenderse un poco más que te va a sacar es una manera interesante de eliminar tu riesgo y poder darle al mercado un poco de espacio para luego ponerte corto más arriba sin arriesgar más dinero pero puede salirte muy mal muy rápido si no sabes lo que haces vale entonces es verdad que quien no tenga suficiente experiencia ya puede andar con cuidado estoy totalmente de acuerdo contigo velas japonesas se utilizan para interpretar los movimientos del precio de un determinado instrumento las velas por lo general tienen dos colores para comunicar mercados bajistas o alcistas cuando una vela abre a un nivel más alto del que cierra esta vela se muestra en color rojo o en tendencia bajista lo contrario si la vela es en verde o azul y representa tendencia alcista es muy importante tener en cuenta que las velas representan términos determinados de tiempo un mes una hora media hora cinco minutos etcétera ¿cuáles son el glosario de las velas? aquí lo ponemos exacto Arnold exacto la cogiste la del libro ¿no Antonio? la del euro la cogiste ¿no? pues entonces yo me quedo más feliz y más contento si has cogido este corto aquí yo ya Antonio me quedo tranquilo y me quedo feliz porque veo que estáis avanzando y os estáis preparando para el futuro que va a ser interesante porque van a venir cosas muy interesantes mecha o sombra superior estos son las velas japonesas en las velas japonesas hay cuatro cuatro datas cuatro digamos cuatro cuatro informaciones tenemos la apertura tenemos el cierre y luego tenemos el mínimo y el máximo cada vela japonesa nos da cuatro valores y con esos cuatro valores se forman las velas ¿de acuerdo? esto sería la apertura para una mecha blanca o alcista la apertura sería el precio de apertura aquí cuando sube y hace un máximo voy a hacer un máximo y luego baja y cierra ahí sería la mecha o la sombra superior esta sombra o mecha de arriba y esto sería la mecha o sombra inferior es una vela alcista porque el cierre está por encima de la apertura es decir ha terminado en terreno positivo en el lado contrario y una vela roja negra o bajista la apertura se encontraría aquí supongamos que hace un máximo luego hace un mínimo y cierra por debajo de la apertura sería una vela bajista ¿de acuerdo? sería una vela bajista lo de arriba sería la mecha o la sombra superior y lo de abajo la mecha o la sombra inferior entrada made in tito charlie dice antonio que bien que bien made in charlie que bien antonio cuanto me alegro ha habido unas entradas de libro que más ha habido ha habido una en la libra también creo un poco difícil de coger muy agresiva ¿no? en dólar yen epa que me da calambrazo no ha habido nada claro un poquito de venta pero no muy clara aquí en el 618 ¿vale? pero cuando está así es sencillo bueno estos son 100 ah estoy en diario joder estoy empanado perdonad aquí en dólar yen también ahora está en una zona importante pero vamos el dólar está fuerte y hay que tener cuidado ¿vale? no quiero marear ahora lo que sí que digo es que cuando estamos con esta acción del precio tan buena pues claro hay unos impulsos muy buenos y eso es fantástico dice Joaquín Carlos ¿es posible revivir este pdf por correo? claro te prometo que no saldrá mi ordenador entiendo el curro que tiene ¿esto? ¿qué tema? ¿esto? ¿lo de ahora? ¿el glosario? me alegro Brainer que le tomó un gran buen corto al oro dice he calculado bien porque llevamos 54 minutos y justo he calculado bien y va a meter más cosas porque puedes hacer un diccionario de 400 páginas pero he metido lo más importante y lo más importante lo más básico y lo más Joaquín ¿te refieres a este pdf que hemos a este glosario? yo te lo mando ¿vale Joaquín? sin problema yo te lo mando en pdf y el que lo quiera que me lo mande ese Brainer como mola se merece una ola dice Joaquín me alegro mucho por el oro vamos a verlo en diario un buen corto ya sabemos que ha ido bien entonces imagino que has tirado este fibo de aquí a aquí ahora has entrado por esta zona o alguna otra zona ya has visto que al final ya habéis visto que la simplicidad es la clave del éxito ¿de acuerdo? la simplicidad es la clave del éxito vale pues yo te mando eso Joaquín el que lo quiera ah sí 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 en 15 minutos Antonio sí 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 está claro está claro ten en cuenta que ya entramos un poco en la hora tonta son las 4 y 12 Europa va a empezar a cerrar entramos en la hora tonta y atención ¿vale? con eso pero sí para un dólar está claro que está bastante bajista vale bueno pues si tenéis cualquier duda o cualquier cosa o se ha quedado algún concepto o cualquier problema que no tenéis claro podéis enviarme un correo a c.valverde arroba ticmil o a soporte arroba ticmil.com también los que sois clientes y demás el blog lo tenéis claro el facebook también y bueno voy a proceder a cerrar la sala me ha parecido una sesión interesante amigable tranquila y me ha gustado estar aquí con vosotros un día más estamos en el camino correcto eso es brainer es muy importante saber que te sientes bien con lo que haces y que cuando ganas sabes por qué estás ganando y eso es importante saber por qué estás teniendo buenos resultados ahora de repente y por qué antes no y cambiar el chip para siempre ya decir yo voy a pensar a largo plazo quiero hacer esto durante muchos años pienso en el largo plazo voy a hacerlo bien y poco a poco voy a poner el dinero en mi cuenta yo sigo el plan y el dinero me sigue a mí vale familia muy bien muy bien gracias antonio necesitaba hacerlo me lo han pedido así que bueno lo haré más a menudo otro tipo de seminarios más fáciles para gente más novata pero bueno el jueves y el viernes live trading así que genial familia nos vemos mañana que no quiero que el vídeo sea demasiado largo vale os mando un caluroso saludo a todos desde aquí y nos vemos mañana a las nueve y media con el café y mercados un fuerte abrazo por favor sí pero enviarme un bueno te lo mando a ti y a joaquín venga dice carlos desde diciembre que lo sigo he mejorado un montón dice arnold me encanta genial dice alfredo muchas gracias por todo carlos buen día nos vemos mañana gracias a ti por tu presencia y tu atención excelente gracias brainer hasta mañana chicos un abrazo adiós hasta mañana gracias a ti por tu presencia gracias a ti por tu presencia